¡Bien! ¡Estamos celebrando nuestro primero de mayo! ¡Aquí, en Calle 10, las zonas 54 y las zonas comunes! ¡Vamos! ¡Estamos celebrando nuestro primero de mayo! ¡Nuestra familia! ¡Aquí en Calle 10, ¡Viva! 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 ¡Estamos celebrando! ¡Estamos celebrando! ¡Estamos celebrando! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo! ¡Estamos celebrando nuestro primero de mayo! ¡Bailando! ¡Moviendonos! ¡Porque cambiando a los medesanos! ¡Con ese y con ese fin con! ¡Con distancia y disciplina! ¡Así es como nosotros gozamos nuestro primero de mayo! ¡Distancia y disciplina! ¡Esta es la medicina que te hace animal! ¡Y todo el mundo lo sabe! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva su padre! ¡Viva! ¡Viva la generación! ¡Viva! ¡Viva la salud! ¡Viva! 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 No le gusta votar con distancia, con disciplina, revolucionariamente. Desde Calle Rie, a Ariane, la del micrófono de las nueve. Sí, reportando el primero de mayo. Porque queremos, porque nos da la gana, porque nos merecemos. Así somos nosotros, los revolucionarios. Les voy a presentar una cosa, con distancia y disciplina. Aquí es como nosotros, es un momento en el primero de mayo. A la gana, para ustedes, también, con esta, con mucha distancia y disciplina. Vamos a ver que tú también vienes aquí. Vamos, vamos a decirlo, con distancia y disciplina. Esa es la medicina de la disciplina. Vamos, vamos a decirlo, con distancia y disciplina. Esa es la medicina. Abajo el imperialismo. Viva la revolución. Abajo el imperialismo. Viva la salud. Viva la batalla de todos los almas. Viva, que viva, que viva. Este es el primer de nuestro primero de mayo. Según empezó con emoción, lo terminamos con emoción. Porque queremos, porque nos da la gana y porque nos lo merecemos. Muchas gracias. Viva la batalla. Viva la batalla. Viva la batalla. Viva la batalla. ¡Tú! 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 Por supuesto, ya lo conocen, Chan, muchas gracias Santiago Romero Chan, desde los servicios informativos de la CMLC Santiago Romero Chan, desde los servicios informativos de la CMLC Todos lo conocen, y el que no lo conozca, que lo conozca ahora Muchas gracias